Y de esta manera continuamos en estilos. La idea, una idea de Clara y de Gaby, nuestros arquitectas que siempre están con nosotros, era marcar una tendencia. En realidad, tal cual lo dice el nombre de la exposición, la idea era buscar algo distinto. Con mucha originalidad se buscó una cama, una madera rústica de roble, pero que el objeto sea únicamente la cama y que sea un mueble tipo componible. Y en este caso la cama también te ofrece una especie de repisa en la parte de la piecera. Y en el fondo también se pueden analizar distintas cosas. O sea, en la nuestra pusimos parcheros, espejos, pero puede haber distintos artículos. La verdad que nuevamente se ve reflejado el trabajo de Gaby, de Clara, el esfuerzo que han puesto de ellas en cristalizar este sueño. Bueno, y ahora con las arquitectas del corral, por supuesto, encargadas del diseño de lo que... Por ahí escuché algo del corral en 3D, que bueno, esa es otra versión. Pero acá, ¿dónde estamos? Bueno, en esta oportunidad Estilo Pilar nos convocó para hacer un objeto de vanguardia que marque tendencia. Se nos ocurrió, digamos, diseñamos una cama que es en sí mismo un objeto de diseño, pero a su vez genera sectores, sectoriza espacios y arma en un único cuadrado, que es esto que nos armó Estilo Pilar. Arma un cuadrado donde se generan sectores de estar, el sector de la cama misma y un sector detrás del respaldo, que es como un toalete, un perchero. Eso que decíamos hace un ratito de la multifunción, ¿no? La multifunción que lo hemos logrado con materiales totalmente sacados de la tierra, ¿verdad? O sea, madera, materiales naturales, es más, con acabados que casi... Casi sin tocar. Parecen sin, exacto, sin demasiado proceso, ni lacas extrañas. Los textiles también son naturales, o sea, todo lo que acompaña tiene que ver con cosas totalmente reciclables y naturales. ¿Va a pasar que este diseño que tienen aquí lo coloquen luego en alguno de los locales para justamente marcar esta tendencia? Seguramente, seguramente va a ir alguno de los locales ambientado así como está. ¿Como opción cama o otras más cosas? No, no, también vamos a proponer otro tipo de opciones, agregarle un pequeño escritorio atrás o mesas de luz incorporada, pero así siempre siguiendo la misma línea y con el mismo concepto. Bueno, hay que apurarse a visitar porque es cortita esta tendencia, ¿verdad? Es verdad, creo que dura seis días. Muy poquito. Muy poquito. Hay que aprovechar. El Corral es el primer stand, así que los esperamos. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Bueno, terminó Estilos por hoy. Gracias por estar allí. Como siempre, espero que nos escriban a estilosmm.hotmail.com o visiten nuestro blog www.estilosproducciones.blogspot.com Quiero agradecer, como siempre, quienes me ayudan a estar linda. Gabriela Hernández de Hernández Group, que me ha arreglado el pelo con un baño de crema que me marca los rulos. La ropa que llevo puesta es de Cosecha Vintage, colección para un día tan frío como hoy. Este suéter tejido al crochet, bueno, un suéter. Es como un saquito, ¿no? Un saquito bien suelto con corte irregular, como se usa ahora, largo adelante, que uno lo puede casi como emponchar. ¿Ven cómo lo llevo así? Para que de costado quede incluso muy bien con calzas. Y debajo tengo este vestido estilo corte princesa, en una tela muy livianita, pero forrada por debajo, así que no es tan frío como parece, con manguitas cortitas y, por supuesto, la polerita. Debajo de ellos, como siempre, los zapatos de lucerna. Fíjense estas botas grises, fantásticas botas con plataforma para que el pie no llegue con este frío al piso, tres cebillitas allí, un taco muy, muy cómodo y, por supuesto, que de estos colores hay muchos y estos modelos, como en todas las sucursales de lucerna, ustedes pueden encontrar para todo este invierno unas botas fascinantes. Bueno, los espero entonces la próxima semana. Chau. Chau.